Cuenta la leyenda que Juan Pérez nunca sonreía. A ver niños, digan chis. Y cuando llegó el momento de hacerlo, no le fue muy bien. Pero no se desanimó, puso su sonrisa en manos de los mejores. Dental Now 14, donde te ofrecemos todo tipo de tratamientos dentales. Consulta Rayos X y Limpieza Regular a tan solo 49 dólares. Haz tu cita hoy. El problema de Juan Pérez ahora es que su sonrisa lo compromete. Dental Now 14. Dental Now 14.